Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy tenemos un ejercicio de ecuación logarítmica que vamos a resolver. Resolver una ecuación consiste en determinar el valor de la variable que hace posible la igualdad. El primer paso para resolver esta ecuación es agrupar los logaritmos que tienen la variable x a un lado de la igualdad. Es decir, vamos a escribir este logaritmo por acá. Logaritmo de x más 2. Recordar que si no tenemos base, entonces la base va a ser 10. Y este logaritmo que está con signo negativo, vamos a traerlo a este lado con signo positivo como más el logaritmo de x menos 1. Y eso será igual al 1 que se me lo quedó de aquel lado. Aquí tenemos el logaritmo de una suma. Recordar esta propiedad. Si yo tengo el logaritmo de un número a más el logaritmo de un número b, eso será igual a, vamos a convertirlo en un solo logaritmo, y eso será igual a el logaritmo de a por b. Esa es la propiedad que vamos a aplicar en este caso. Entonces, como tenemos el logaritmo de una suma, aquí tenemos x más 2, y aquí tenemos x menos 1, vamos a escribir esto en función de un solo logaritmo. Y va a quedarnos de la siguiente manera. Vamos a tener el logaritmo, en base a 10 nos la marcamos, de x más 2, por x menos 1. Y eso será igual a 1. Vamos ahora a apoyarnos en la definición de logaritmo, o es decir, sabemos que todo logaritmo se puede convertir en una potencia. Vamos a llevarlo a su forma exponencial, y vamos a recordar esto por acá. Si tenemos el logaritmo de base a de un número b, eso va a ser igual a c. Si vamos a convertir este logaritmo en una potencia, vamos a escribir la base, que es a elevado al exponente c, y eso será igual a la potencia b. Aplicando esta propiedad que acabamos de ver por acá, vamos a convertir esta expresión logarítmica en potencia, o en exponencial. Vamos a tener la base que es 10, no la marcamos, recuerden, vamos a tener 10 elevado al exponente c, en este caso va a ser 1, vamos a poner por acá, y eso va a ser igual a la potencia b, que va a ser x más 2, por x menos 1. Vamos a aplicar la propiedad distributiva, vamos a multiplicar x por x, y vamos a multiplicar x por 1. También vamos a multiplicar acá 2 por x, y 2 por 1. Esto nos va a quedar de esta forma, recordar aquí que tenemos una potencia de exponente 1, esto va a ser igual a la base, que es 10, y por aquí no va a, por acá vamos a multiplicar x por x, es x a la 2, más por menos, menos, vamos a multiplicar x por menos 1, es menos x, vamos a multiplicar, entonces acá empezamos con el 2, 2 por x, son 2x, y aquí vamos a multiplicar, aquí vamos a multiplicar 2 por menos 1, que es menos 2. y la expresión nos va a quedar como 10 igual a x a la 2, más x menos 2. Vamos a borrar esto de por acá para continuar nuestro ejercicio. Vemos que nos acaba de quedar una ecuación cuadrática, donde vamos a igualarla a 0, es decir, el de 10, lo vamos a mandar para aquel lado con signo cambiado, vamos a tener entonces aquí 0, será igual a x a la 2, más x menos 2, y el 10 que está positivo viene en negativo como menos 10. Vamos a reducir acá, nos va a quedar 0, es igual a x a la 2, más x, y menos 2 y menos 10 es menos 12. A continuación factorizamos, vemos que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, vamos a abrir los paréntesis, y a factorizarlo, raíz cuadrada del primer término, que es x, lo colocamos acá como primer elemento en cada paréntesis, a continuación en el primer paréntesis colocamos el signo del segundo término, que es positivo, y en el segundo paréntesis vamos a colocar la multiplicación de más, que es el signo del segundo término, por menos, que es el signo del tercer término, esto va a quedar menos, y vamos a buscar dos números que multiplicamos, me den 12, y restados, me den 1, esos números son 4 y 3, 4 por 3, 12, 4 menos 3, 1, y eso queda igualado acá a 0. Si tenemos dos factores igualados a 0, ambos, es porque uno de los dos son 0, o los dos son 0, por lo tanto vamos a igualar el factor, x más 4, a 0, y vamos a evaluar el factor, x menos 3, a 0. Vemos que acá despejando la x, vamos a pasar ese 4 positivo para aquel lado, no queda que x1, será igual a, menos 4, y que, x2, será igual, a 3, vamos a, guardar estos valores por acá, estos son los valores que satisfacen, la ecuación, pero con los logaritmos, sucede algo, que es que, el logaritmo de un número negativo, no puede ser calculado, entonces vamos a verificar en nuestra ecuación, que la guardamos por acá, aquí tenemos nuestra ecuación, y vamos a ir probando con los valores, que ya encontramos de x1 y x2, para ver, en qué valor, tenemos un logaritmo negativo, vemos acá, vamos a probar con 4, si tenemos menos 4, más 2, vemos que es negativo, ese valor, no nos va a funcionar en este caso, vamos a ver aquí, menos 4, menos 1, también me va a dar un número negativo, es decir, vamos a descalificar, el valor 4, es decir, que el valor, cuando x es igual a 3, es el que, satisface la ecuación, o la solución de la ecuación, hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, para que te enteres, de todos los videos, que estamos subiendo, no olvides suscribirte al canal,